La Policía Metropolitana de Bucaramanga viene interviniendo en los diferentes planteles educativos para socializar a los estudiantes temas de prevención bajo el lema Abre tus ojos. Así que la Policía Nacional con todas las especialidades del servicio de policía está realizando actividades de prevención, control y de investigación criminal con el fin de prevenir la comercialización y venta de estupefacientes y los delitos conexos. Durante estas intervenciones se dan charlas sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia escolar, entre otros. Es así que queremos enviar un mensaje positivo a nuestra comunidad educativa, a nuestros niños y a padres de familia, que la Policía Nacional está brindando la seguridad y la protección en estos entornos escolares. Desde la institución se hace la invitación a los padres de familia, profesores y directores a informar oportunamente a las líneas 123 o a los celulares de los cuadrantes cualquier hecho delictivo o alguna situación que afecte a los estudiantes.